La reconocida olla común Flavio Torres del sector Nuevo Amanecer de Linares cumplió una labor importante en el temporal de fines de junio, apoyando con almuerzos para albergados y damnificados. Tras el segundo temporal de fines de agosto, ahora fueron en apoyo de la comuna de Colbún. Nos dimos cuenta que hay harta necesidad acá igual, hay gente que son temporeros, que en esta fecha no pueden trabajar, hay muchos adultos mayores, por eso apelamos a la buena voluntad de cada ser humano que en este momento está bien, que nos siga apoyando. Esto fue posible con la coordinación de la Iglesia Católica y colaboradores solidarios. Les pedimos la cooperación en alimentos no perecibles, especialmente de talirines, para acompañar a los purotos, o para hacer talirines solamente como un plato. También les pedimos cooperación en Pando. Es una combinación, no es cierto, de la parroquia con la olla común de Flavio Torres. Por eso es que pedimos cooperación a los que puedan seguir cooperando en carne, en lo que sea. De esta manera se han trasladado hacia esa comuna para cumplir con esta noble causa. La ayuda se puede recibir acá en la parroquia, en Panimá Vida, o en Linares, en la olla común Flavio Torres, que está ubicada en la población de Amanecer, pasaje Flavio Torres 1057. Para quienes siguen necesitando de este apoyo en colaciones, luego de la crisis económica desde la pandemia, siguen entregando almuerzos martes y jueves en su sede. Y llegó lo que estábamos esperando, la gran liquidación Germany. Descuentos en vestuarios y calzados de hombre y de dama entre un 30 y un 50% de descuento. Perfumes, billeteras y también bicicletas, todos con fabulosos descuentos. Aprovecha esta gran liquidación. Germany. Mejores precios siempre. ¡Gracias por ver el video!